y hoy en el clase deportivo tenemos una invitada especial se trata pues de carla bozo ya presidenta del club sport boys del callao histórico club pues que año tras año viene sufriendo un poco sus hinchas vienen sufriendo y bueno pues tú te mantienes al frente del barco pero nos dices hasta fin de mes sí bueno hasta las elecciones que van a ser este este fin de semana y esperemos pues que la persona que entre siga como tú dices comandando el barco contra viento y marea porque quien está preparado para hacerlo en el boys no dura mucho como unos chalacos tengo ganar el barco así es definitivamente no vas a la reelección no no definitivamente no voy a la reelección este yo creo de que ya es tiempo de que otras personas también bueno se hagan cargo de la institución no eso no quiere decir que yo no esté habida a colaborar y a trabajar con las personas que entren estoy apoyando una lista al señor luis melet y este bueno saben que estoy esté ahí para lo que necesiten no sobre todo aportar la experiencia que tiene durante todos estos años la verdad es que yo estoy ya en el boy desde el 2009 cuando el boys desciende y nosotros lo ascendemos porque nadie se presenta a las elecciones nadie quería coger una papa caliente como era el sport boys le revía a todo el mundo y ahí decido realmente reflotar al boys no yo creo que fue una buena iniciativa yo sabía que era una labor muy difícil porque lo he conversado con muchas personas que han sido ya presidentes hasta donde está una directiva este pero bueno nos fuimos quedando tratando siempre de solucionar de mantenernos de agarrarnos con dientes y con uñas de un sistema que para mí está muy dañado yo quiso que siguiamos en primera división el año pasado nos quedamos muy cerquita una sudamericana pero siempre con los problemas económicos y sobre todo esa mochila es muy pesada es una mochila muy pesada porque no todo el mundo quiere invertir en el fútbol y nosotros estamos en el calle estando en el callao con tantas empresas que podrían aportar no lo hacen entonces uno tiene que buscar recursos y moverse no solamente con el callao sino en todo lima y en todo el perú para que la gente y por qué se da eso porque crees que no 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 hay un apoyo de la región de la municipalidad propia del callao de las propias empresas si mira la región se nos apoya la credibilidad de pronto con el fútbol si yo pienso que es eso porque bueno hay algo que no se acuerda el hincha y el socio del boys el boys estaba muy muy este digamos maltratado no tenía cero credibilidad que eso lo que se ha ido ganando durante todo este tiempo tanto así que ahora y 22 listas que se presentan este y yo creo que eso es una labor de esta directiva no que hemos ganado credibilidad hemos hecho las cosas con transparencia y bueno tenemos que estar sometidos definitivamente a que muchos periodistas no se paran en la paja del trigo no es como el que va al congreso todos piensan de que van no van a trabajar si no van a discutir o a pasarla bien y no es así o sea yo creo que no todos estamos metidos en un saco sin embargo hay parte de los hinchas critica mucho la gestión de carla voz se vio en el partido contra cristal que incluso nosotros lo criticamos aquí o sea el tema de verte envuelto en una agresión ya pasa por un tema pues de falta de respeto hacia una dama porque sean esas situaciones de que los hinchas critican la labor yo creo yo creo que los hinchas siempre critican a todo el mundo yo tengo todavía la suerte por caminar por el callao porque luego todos los días y que tengo el apoyo de la población ahora yo no me voy a molestar con los cuatro locos que pusieron en el estadio que para mí estuvieron sembrados no y hacer todo este espectáculo porque no fueron en realidad los hinchas había mucha gente que decía carla nosotros te apoyamos o no los escuches pero yo tengo a cuatro personas bien identificadas ese día y para mí fueron personas que sembraron en ese momento te haces una autocrítica de la gestión la autocrítica la gestión podría hacérmela digamos en el sentido de que de repente en años anteriores debimos de usar mucho más muchachos de nuestras canteras y no salir a buscar tanto jugador fuera que el mercado ya está muy bien muy sobrevaluado entonces al no al hacerlo hubiésemos bajado los costos y de repente hubiésemos tenido menos menos deudas o un presupuesto más pequeño pero con toda esa experiencia el año pasado teníamos una plantilla que no era muy grande alrededor de 110 mil dólares que es poquitísimo para un equipo de fútbol y hoy en día no supera los 78 mil dólares entonces si el hincha pide resultados pero si tú no tienes un gran presupuesto tampoco puede salir a contratar entonces bueno caballero tienes que jugar con lo que el club te pueda ofrecerlo por ejemplo cuando se da el inicio del torneo pues se da estos problemas que hubo con la gremiación que incluso tú la primera fecha dices el fútbol peruano tiene un cáncer que la federación no lo cura pero se da por ejemplo la situación en el boys que sancionan a los jugadores de cierta manera pero hay cinco que no vuelve fue un error no yo creo que lo he hecho todos los equipos todos los equipos y es más en provincia se ha hecho creo que en casi todos sino que como que los del lima estamos bajo la lupa no pero yo creo de que sirvió para separar digamos los que los que no estuvieron a la altura o de repente en muchos equipos lo escuchado los que fueron los que estimularon la huelga también acá hubo un tema de bajo rendimiento y hubo un tema de sanción nosotros se les mandó carta de despido a todo el plantel y comando técnico porque fue una decisión radical porque ellos se sumaron una huelga ilegal este nosotros les advertimos lo que iba a pasar yo hablado con colegas de otros equipos que decíamos que se vayan a la huelga va a ser un error grande no y la gremiación no se puede lavar las manos porque fueron los que incitaron a este a este digamos a esta para que fue criticada por todo el mundo y las consecuencias se están viendo hoy en día inclusive un equipo que se retiró totalmente y después volvió entonces yo creo que el costo de esta huelga ha sido alta y los clubes han tomado las medidas que tenían que tomar este campeonato debió iniciarse tú como presidente del boys crees que debió decir no no se debe iniciar el campeonato y evitar tantos problemas de ninguna manera fue el único equipo de toda la asociación que se negó a empezar en la primera fecha porque sabíamos lo que iba a pasar a ver el campeonato ya viene mal desde el año pasado el año pasado fue un campeonato atípico yo me remito al boys el boys al principio tiene un proyecto muy bueno con una empresa publicitaria que es la que lanza al mercado marca perú para costa para que proponcione nuestro uniforme valorizado 900 mil dólares y así como ese proyecto habían otros para empezar el campeonato con un presupuesto sincerado al darse todas estas huelgas y malos entendidos y desorden todos se retiran cualquiera se va claro entonces todo un paso para atrás y te dejan como digo yo no soy no los equipos sin sponsors la gente que no quiere invertir y cuidadosos en ver dónde van a meter su plata de dicen si el fútbol está como está de cabeza porque voy a invertir y locos entonces esas son las circunstancias de la huelga a los jugadores o sea no estamos bien estamos viendo solamente el árbol no el perjuicio de los jugadores no el perjuicio fue los clubes que contratan a los jugadores por una huelga ilegal y acá hay un responsable esa huelga y si el fútbol está enfermo y le están dando un mejoral o una pastilla para la gripe en vez de realmente ok que ya se empezaron a quitar puntos claro ya el campeonato empezó con lo mismo el año pasado estamos igual y yo lo dije en la primera fecha si tienen grabaciones de radio o de televisión se van a dar lo mismo lo dije el año pasado si esto no se ordena al principio este campeonato inclusive no termina o van a terminar muchos equipos en segunda división qué futuro le ves al boys ahora que hay elecciones pero a la par también que se van a dar este tema de administraciones temporales y todo mira ahorita uno de un poco nostalgia también porque va a entrar una administración que no subestimo para nada que yo creo que son personas capacitadas en manejar empresas en crisis quebradas pero esto es un tipo de fútbol es algo no es una empresa o sea si bien la parte administrativa se debe manejar así va para muy muy de la mano con el con el plano deportivo entonces la empresa que entre a gerenciarla o administrarla va a tener un día a día de locos porque tienen que pensar de que hay un campo un campeonato que están encaminado ya y hay un equipo compitiendo entonces la situación no va a ser nada sencillo van a tener que conseguir recursos para alimentar el equipo y el día a día el hielo el agua el power y de la manzana el plátano las cosas mínimas que uno muchas veces no sabe yo siempre digo si el hincha supiera todo lo que pasa en los equipos durante la semana para llegar a jugar el día el día del partido y pan y pararse en la cancha no criticaría como critican tú dijiste una frase ya para ir terminando el día del cristal boys cuando se veían estos gritos y todo si dijiste el boy me dé mucha plata si es verdad yo creo de que acá el directivo que no se puede meter la mano bolsillo mejor que no sea directivo fútbol porque como te digo acá hay un día a día o sea no te digo que de repente no sé pues estás viendo un entrenamiento y por ahí que faltó o que te pican no sabes que hoy día se nos ocurrió plátano y manzana y no está dentro del presupuesto porque lo que si nosotros tenemos un presupuesto semanal y que cubre todos los gastos pero han habido circunstancias donde se ha tenido uno que meter la mano al bolsillo para viajar por ejemplo que yo he tenido y he pasado por directivas y bueno voy a ser un poco propaganda la otra lista pero yo he visto gente que se metía la mano bolsillo se rascaba la rodilla o sea ellos no podrían estar en el fútbol lamentablemente es así de crudo yo creo yo creo de que el hincha pasado tiene que esperar tiene que tener fe en que esto va a salir adelante me pueden criticar de repente no sé de no haber hecho alguna vez contrataciones acertadas que tampoco es toda mi responsabilidad pero las asumo y de detalles pero jamás de haberle metido la mano al boys porque la verdad es que yo siempre lo he dicho robar el boys es como sacarle sangre un tuberculoso o sea eso es no tiene nombre entonces este yo creo de que eso realmente de eso por lo menos no me van a poder juzgar te vas con la frente en alto me voy con la frente en alta en alto y como siempre digo el que nada debe nada nada tiene tampoco bien carla te agradezco la visita en la sede deportivo y esperemos pues que las elecciones termine en que un buen puerto del boys y que pues este año pueda alcanzar algún logro importante y que sean transparentes que sea en un ambiente de tranquilidad y armonía no sin exaltarse y bueno esperemos pues que el boys este año llegó un puerto y que el futuro los muchachos que lleguen a estar en el primer equipo realmente sean las futuras glorias que también nos den grandes satisfacciones en la selección peruana y y y y y y